En el marco de los 70 años de la Asociación de Periodistas Cinematográficos de México, PESCIME, se realizó la 44ª entrega de Las Diosas de Plata a lo mejor de la Cinematografía Nacional del 2014. El cine no puede morir. Efectivamente, mientras el cine sigue, y afortunadamente cada vez va mejor en producción y en calidad, PESCIME seguirá ahí estando en la mano de la industria cinematográfica. Con estas palabras, el presidente de PESCIME daba inicio a la ceremonia de premiación en donde la gran ganadora de la noche fue la película Guten Tag, Ramón, del director Jorge Ramírez Suárez, con siete galardones, entre los que destacan Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Edición y Mejor Guión. Justamente al recibir la estatuilla en este rubro, Ramírez Suárez comentó. Una de las cosas que siempre se agradecen es el trabajo del guión, que es para mí la parte más importante, el inicio de cualquier película. Yo me tardé muchos años en escribir este guión, fueron tres años de escribir este guión, más dos de producción, son cinco, más un año de estarla promoviendo, ya son seis de mi vida, y pues Guten Tag, Ramón, ya me la cambió. Muchas gracias. Entre el glamour de muchos y la sencillez de pocos a la hora de vestir, la ceremonia que se prolongó tuvo de todo, desde una alfombra roja que se vio congestionada, una prensa gráfica ávida de captar la mejor toma, gritos y sombrerazos, pasando por los curiosos que de vez en cuando reconocían algún actor o actriz de la televisión, principalmente, hasta los momentos de protesta que se registraron primero en la alfombra con un grupo de mujeres que portaban pequeñas pancartas, quienes eran parte del documental Retratos de una búsqueda de la directora Alicia Calderón, trabajo que obtuvo la diosa de plata en esa categoría. Este documental narra como nosotras, las madres de México, tenemos que hacer justicia por propia mano, tenemos que ir a buscar a nuestros hijos, tenemos que luchar contra el corriente para poder rentar con la vida de ellos. A veces los encontramos vivos, lamentablemente en mi caso, mi hija la encontré asesinada y decapitada después de dos años y cuatro meses de búsqueda. Y yo les pido de todo corazón que apoyen la lucha de todas las madres del país que buscan a sus hijos. No son 23 mil, son miles de hijos más y miles de madres que en este momento están buscando a sus hijos. Que esto no es actuado, esto no fue una ficción. Señores, señoras, esto es la vida real. Estamos buscando a nuestros hijos. Gracias. En este sentido de protesta, tras entregarse el premio especial Mauricio Peña Flores al documental H2OMX del director José Coen, trabajo que hace un llamado sobre el problema de abasto de agua en la Ciudad de México, el actor Héctor Bonilla, quien entregó el galardón, criticó las políticas privatizadoras que ya han alcanzado los recursos naturales. El gobierno tiene la obligación de entubar el agua por el impuesto que nosotros pagamos por él, no a la privatización. La 44ª entrega de las Diosas de Plata sirvió como marco para hacer sentidos homenajes a los actores Norma Lazareno y Gustavo Rojo, quienes al recibir sus premios especiales fueron abasionados de pie por los asistentes. Dicen que recordar es vivir, pero yo no consigo vivir recordando sentado en un sillón con recortes amarillos de periódico o viejas fotografías. No, para mí vivir es esto, subir a un escenario. Algunas personas me preguntaban, sabiendo que en este año cumplía yo 50 años de actriz, cómo lo iba yo a festejar y pues les decía de la manera más simple, y más hermosa que puede tener un actor o una actriz de festejar esto que es tan importante. Trabajando, trabajando. Con producción de Javier Briseño, informó para México Nueva Era Televisión, Luis Enrique Flores Aguilar.